Y bueno, mi hermano estuvo preso, dos meses, acusación falsa, porque él no dijo que sea falso. Yo sé que es falso porque yo lo conozco a mi hermano. Y bueno, él estuvo preso, salió, lo trajimos al domicilio de mi mamá, para que él no se acercara a ella. Ella estuvo con policía de domiciliario, tres días parece que tuvo. Después dijeron que le pusieron botón antipánico, pero eso no sabían. A la semana que él sale preso, ella se encuentra rondando por más o menos cercanía donde vive mi mamá, donde él se estaba quedando. Y bueno, yo voy a hacer una exposición porque yo lo quería cuidar a mi hermano, porque yo sé que él es bueno. Todas las acusaciones que hacen, yo quisiera que le hagan sabiendo bien que no acusen falsamente a él sin conocerlo, porque hay mucha gente que lo conoce y sabe que mi hermano hizo una denuncia por abuso. ¿En contra de quién? En contra del abuelo, ¿cómo sería? Materno. Materno. Abuelo materno. Y de ahí vino todo el abuso. ¿El abuso de su hija, de su propia hija? De su propia hija. ¿Qué edad tiene la chica? 11 años. ¿Y le dieron solución a la justicia? Todavía no. Yo de todo el tiempo que él estuvo preso, yo fui a judiciales a preguntar, preguntaba todas las veces que iba de visita a mi hermano, lunes y jueves. Me decían que estaban esperando turno para el CIF. Y esa es la única solución que me daban. Volví a la otra semana, me seguían diciendo lo mismo. Estamos esperando el turno para el CIF, eso no depende de nosotros, depende de la parte más alta, no sé quién más. Sí, él trabajaba muy cerquita de la casa donde vive mi mamá. Y ella dice que se vino a hacer un encuentro con él, a pedirle que por favor levante la denuncia. La denuncia contra su padre, digamos. Contra su padre, contra su padre, sí. Eso nos comenta mi hermano, que ella le atormentaba, que ella le atormentaba, que la amenazaba, que la nueva pareja que tiene, que ya había venido a Juná donde está viviendo él. Que vino con un revólver y que si él no levantaba la denuncia, lo hacían boleta a él. Porque ella no quiere que su papá vaya, que pague lo que está haciendo, porque lo sigue haciendo, porque ella sigue en el mismo domicilio. Esa fue la raíz, digamos. Esa fue la raíz de todas las acusaciones falsas que ella hizo contra mi hermano. Por eso yo pido, los medios que hablen de mi hermano, que hablen con la verdad. Sí, soy mujer, tengo hija. Pero quiero una justicia. Sí, es una menos. Y yo también lloro por eso, porque es una menos. Pero quiero una justicia divina. Y yo también lloro. 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 Gracias.